¡Ey! ¡Oye, manzana! ¡Oye! ¡Manzana! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Oye, manzanita! ¡Ves el cuchillo! ¡Qué motiva! Naranquito corrompido Nada aquí está a salvo ¿De dónde corren? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes correr! ¡Ja, ja! ¡Morirás! Acabo de salvarte, no te importa Yo quiero ayudarte No, 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 no ¡No llegas a salvo! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! Ten cuidado con el cuchillo que te quita la mitad ¡Ja, ja, ja! De ahí no podrás escapar No me importa en qué lugar En todas partes esto está La vida hay que irnos ya A otro lugar ¡Ey! ¡Ya! ¡Se dan ya! No quieren quedarse No acaban la como manzana En pedazos ¡Ja, ja, ja! Naranjita corrompida Tenemos que irnos ya La cosa más importante es que este lugar ¡Escita gel! Mientras el sufrimiento es el amor Por lo que se ocultan Trae una gran sonrisa falsa ¡Ja, ja, ja! Yo no sé si tú te das cuenta ¡Da, da, 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 da! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Caiga en manos de todo este listo! Dos arenas Minimum una segunda oportunidad Y tú crees que no logra No, 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 no Ellos mueren ¿Recuerdas cuando? ¡Ja, ja, ja! Cuando contaba mis chistes Y de repente ¡Ja, ja, ja, ja! Manzana estaba cortada Junto a los demás Te terminará pasando a ti A ti A ti Sus aventuras Acaban en el olvido Y con su valor Se ve que no les importa Busca en tu interior Busca y de nuevo lo verás 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 La verdad ¿Quieres oírme decirme San, san, san otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! Ven a mí Oye Manzanita Vivirte el cuchillo Que por ti Naranjita corrompida Nada aquí está a salvo ¡No hay que correr! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes correr! ¡No, no, no! Trato de salvarte No te importa Yo quiero ayudarte No lo nota De mi naranjita corrompida Nada aquí está a salvo No me importa Que jugar en todas partes Especita Vivirte el cuchillo A un corrompida Trato de salvarte No te importa Ya quiero ayudarte No, no, no Nada aquí está a salvo Tenemos que ir allá Hay que ser más importantes Que el que no ya ¿Te acuerdas cuando? Cuando contaban Mis chistes Y de repente Manzana estaba cortada Junto a los demás Te terminará pasando A ti A ti A ti 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 Ya Tus aventuras Acaban en el olvido Y con su valor Se ve que no les importa Busca en tu interior Busca y de nuevo lo verás 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 La verdad Las verdad Calabasas No querían decir Gordabasas Cuidado con el cuchillo Ya, vengan ya Porque no quieren estar conmigo Sí, vamos a jugar Ven conmigo Que divertirán Sí, sí, sí Te puedo escapar Un coquillota Ya no hay más Solo te voy a ayudar Ya no hay más Mi paciencia está agotando Niño con la corrupción El chubillado está por terminado No podemos ayudar ahora Una buena Yo no sé todo A morir